bueno gente que tal estáis espero que estéis muy bien y nada chavales en el vídeo de hoy vale os voy a traer pues un poco lo que sería mi progresión con los ejercicios de la sentadilla y el peso muerto vale principalmente aunque bueno os añadiría algún clip suelto de entrenamientos míos os quería también pedir disculpas porque bueno he tenido bastante abandonado el canal se podría decir que en los últimos meses aunque bueno el último vídeo lo subí hace tres semanas os dejaré aquí arriba en la tarjetita el vídeo y nada chavales lo dicho vamos a ver si puedo subir vídeos con mayor regularidad aunque ya os digo estoy estudiando un ciclo superior vale un grado superior y bastante liado pero bueno entre eso y los entrenamientos no me da la vida para ponerme a editar y subir vídeos y nada chavales no me enrollo más os dejo con el vídeo y nada os sigue poniendo los pesos y tal o sea que nada espero que os guste mucho nos vemos chao y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!